Vuelve el mayor festival nostálgico para millennials. Sábado 25 de junio 2022. Love the Twenties Festival en IFEMA, Madrid. Primeras confirmaciones. Escenario pop. Alex Ubago. Merche. Pramperea. Andy Lucas. Amores que matan. Hueco. Ana. María Villalón. Alejandro Parreño. Señor Trepador. Que la noche me repara. Y si quiero aquí no acaba. Angie. Sin hacerte arriba. Tu saliva en mi saliva. Es física o química. Escenario playa. David Cibera. Que la detengan. Es una mentirosa. Rosa López. You rock living a celeste. King África. Para bailar, esto es una. Melody. Menos asociativa. Es como los gorilas. Sex Bong. Sex Bong. Selena Leo. De Sonia y Selena. Yo quiero bailar. Toda la noche. Alazán. Los bandidos del corazón. Los que mueven el mundo. David Tabaré. Gusanito. Vive la vida loca soñando. Los brazos y levantando. Al ritmo que va marcando. Dani Mata. Estoy aquí. Borracho y loco. Fórmula abierta. Más. Te quiero y quiero más. Y no te olvidarás de mí. Canarias. Canarias. Alberto Gambino. Quiero lamer su blouse. Quiero equipar su purpurina. Y ella es mi adicción. Tess. Estoy de cañe hueso. No un muñeco. Puedo sentir y soñar. Escenario Dance. Reggie de Milking. Take a love. Kate Ryan. Ina. Silbert. Jessy. Laszgo. La Luna. Fragma. The Kid Feet Noemi. Oh me baby. Marianne Dacal. Warp Blooders. Eva Martí. The things of love. Fly baby fly. Clublanders. Didi. Promise to be there. Head Hornis y Miguel Cerna. ¡Puede! ¡Puede! Astro Line. Espacio Fit Rafa Ruiz. DJ Marta. Jumper Brothers. Sábado 25 de junio 2022. Love the Twenties Festival. Enicen. Madrid. Compra tus entradas en elcorteingles.es. Sábado 25 de junio 2022.